Cada ser humano es conciencia manifestándose como una forma temporal, tomando forma como lo que percibimos como ser humano. Así que el ser humano en sí mismo es una manifestación de la conciencia y en última instancia no es otra cosa que la conciencia. La experiencia de la muerte, cuando mueres, ¿qué sucede? Aquí hay una pregunta que bien podría responder al mismo tiempo sobre la muerte. Me reí un poco cuando la vi. ¿Por qué es que necesitamos despertar? Todos morimos de todos modos. ¿Es que todavía estás despierto después de la muerte en las próximas vidas, en la eternidad? Ahora, si has experimentado, no sé si has estado con alguien, si te sentaste con alguien que murió, que se está muriendo. No sé si lo has experimentado. Entonces lo habrás experimentado si eres capaz de entregarte a ese momento. Es algo muy sagrado, un momento muy sagrado. Y está el momento en que ocurre la transición entre este cuerpo habitado por este campo de conciencia y luego de repente el cuerpo es solo un cuerpo. Y hay una gran diferencia. Inmediatamente ves que este cuerpo nunca fue ese ser. Simplemente se parecía a ese ser. Entonces, como dije antes, todos somos invisibles en última instancia. Y lo que ves de otra persona es relativamente insignificante y no está destinado a sobrevivir. Así que mi intuición es, lo verificaré. Volveré contigo después de que haya muerto y te haré saber si es correcto. La persona no sobrevive. El sentido personal de sí mismo no sobrevive. Pero lo que es más profundo que la persona en ti, llamémoslo una chispa de conciencia. Esa forma. Primero tú eres la forma física. Más profundo que la forma física, eres la conciencia que habita la forma. Y esa conciencia es inseparable de la conciencia única. No hay conciencia separada. La conciencia no tiene plural. No hay conciencias. La conciencia es singular. Solo hay una conciencia que se manifiesta como podríamos llamarlo un rayo. Un rayo de conciencia. Eres este rayo de conciencia. La conciencia no está sujeta a nacimientos ni muertes, por lo que es atemporal. Este rayo de conciencia de que apareces como esta persona en particular no necesariamente se disuelve inmediatamente en un anonimato total. Permanece en la mayoría de los casos como un rayo particular, pero ya no es la persona. ¿Qué pasa entonces? Regresa brevemente a la fuente, de la misma manera que una abeja regresa a la colmena y deposita lo que ha recolectado. Y cada ser humano es la única conciencia que experimenta, aprende y evoluciona de alguna manera. Incluso la forma de vida más insignificante es la única conciencia que evoluciona y aprende y lo que ha aprendido. No los detalles, sino la esencia. Aporta algo al conjunto. Esa es una intuición que me vino hace tiempo y creo que hay algo de verdad en ello. Pero solo podemos hablar de ello en términos de analogías. Entonces lo que tú, tu crecimiento en la conciencia, se convierte en parte de la única conciencia. La única conciencia que es la conciencia de Dios. Estamos hablando de cosas de la que no puedes hablar. Lo haré de todos modos. Lo trascendente de Dios está totalmente más allá del tiempo y no evoluciona porque evolución significaría tiempo. Entonces Dios, la emanación de Dios, brilla en nuestra dimensión y crea nuestra dimensión. Y no hay duda de que está ocurriendo un proceso evolutivo de conciencia en nuestro universo. Lo último, no puedo explicar el propósito final de todo esto. No lo sé. E incluso si lo supiera, ocasionalmente tengo una percepción intuitiva, pero no se puede expresar con palabras. Como alguien podría explicar el universo usando las cuerdas vocales, está más allá de mí porque, después de todo, solo tenemos unos pocos sonidos. Y como digo a menudo, juntar algunos sonidos a intentar explicar el universo es un intento inútil. Después de todo, solo hay cinco para los sonidos de las vocales y algunas consonantes o como se llamen. Entonces juntas las vocales, A, E, I, O, U, pongámoslo juntos en una cierta combinación y ahí tienes el secreto del universo. No, no funciona. En realidad no se puede. Y no se puede hablar de lo que sucede después de la muerte sin tener que hablar sobre el propósito final de todo esto. Porque somos parte del fin último de todo. Pero el propósito final de todo esto nunca puedes, solo puedes tener pequeños atisbos de ello, nunca puedes comprenderlo completamente con tu mente limitada o hablar de ello. Entonces quien eres en tu esencia sobrevive. Finalmente no hay muerte. Y cuando mueres como un ego en esta vida, esto se llama morir antes de morir. Entonces ya sabes que como una experiencia viviente, en tu esencia estás más allá de la muerte. Y eso es una cosa hermosa. Cuando el ego desaparece, mueres antes de morir y puedes sentir la esencia que eres. Así que nunca voy a morir y tú tampoco lo harás. Pero por supuesto el cuerpo se disuelve. El cuerpo se disolverá. ¿Cuál es su nivel de conciencia a lo largo de su vida y al morir? Ese es un factor importante en lo que sucede después de eso. Hay gente que me dice que no quiero volver a reencarnar. No quiero volver. Es muy difícil, por favor. No me dejes volver. Y luego hay otros que dicen espero volver porque no quiero desaparecer en la nada. Realmente espero volver. Reencarnación. ¿Es la reencarnación un hecho? Sí, pero me gustaría llevar la reencarnación a algo que puedas experimentar de primera mano, aquí y ahora. El significado más profundo de la reencarnación, como yo lo veo, es que te identificas con la forma y luego reencarnas. Carnar viene de la carne. Carne significa forma. Así que reencarnas, lo que significa que te identificas con la forma, luego reencarnas en una forma. Los budistas se esfuerzan hacia el final de las reencarnaciones para que ya no estés obligado. La conciencia de que ya no estás obligado a reencarnar en otra forma y tener que pasar por otra vida de problemas y sufrimiento. Así que los budistas se están esforzando. Quieren llegar al final de este ciclo obligado de reencarnación, donde tal vez sean lo suficientemente conscientes como para elegir si quieren reencarnar o no. Puedes decir, no, ya tuve suficiente, gracias. Ahora cuando la gente me dice que no quiero, ellos dicen no quiero reencarnar de nuevo. A menudo señalo, ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas a las cosas de este mundo? ¿Qué nivel de dramatismo hay cuando las cosas van mal en este mundo? Muestra su apego a la forma. En el momento en que sucede algo problemático, inmediatamente te enojas porque tus inversiones han perdido el 50% de su valor. ¿Te molesta mucho? Sí. Así que estás diciendo que no estás apegado a la forma y que ya no vas a reencarnar más, pero estás apegado a muchas formas en este mundo. Así que quieres reencarnar. La reencarnación es identificación con la forma. ¿Cómo? ¿Cómo voy más allá de la reencarnación? Tienes que hacerlo aquí y ahora. Y eso significa que eso es lo que estamos haciendo aquí. No te identifiques con formas de pensamiento en tu cabeza. Esa es la reencarnación más básica que sucede. Continuamente para los seres humanos es la identificación completa con cada forma de pensamiento que les viene a la cabeza y luego se convierten en ella. Puedes ver cuán completamente identificados están con el pensamiento. Entonces la conciencia es completamente atraída hacia la forma. La conciencia de que ellos son, la conciencia de que tú eres, está completamente atraída hacia la forma. No se conoce a sí misma como conciencia. Solo se conoce a sí mismo como forma. Y esa es la compulsión de reencarnar que la mayoría de los humanos que no están despiertos o al menos todavía tienen. Y puedes extrapolar a partir de ahí que cuando tengas esta compulsión a lo largo de tu vida, la compulsión de reencarnar continuará después de que este cuerpo se disuelva. Pero si has ido más allá de la compulsión de reencarnar en esta vida, lo que significa identificarse con cada pensamiento y cada emoción que surja, y has reconocido la esencia de quién eres, más allá de la forma. Esa realización no te abandona. Cuando mueres hay una libertad que viene, porque la libertad ya la has encontrado en esta vida, porque has muerto a esta identificación con la forma. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado. De ser así no olvides poner tu me gusta y te espero en un próximo capítulo.